What's up guys, aquí estoy ahora en Jiquilpan, el pueblo mágico, miren ustedes donde andamos Estamos aquí por la nevería Claudia, miren, acá está la presidencia Estamos visitando aquí a la familia, visitando a mi mamá que todavía no se ha recuperado de salud Pero aquí estamos saludándolos, quería darles gracias porque me ven, yo no soy nadie, no soy famoso como mi hijo Quiero felicitar a todas las personas que sufren años hoy, a los que están festejando algo Yo los bendiga, pues los sigo saludando día a día, hasta luego, bye Salud 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 Salud